Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden crear un lobby personalizado en Leyendas de Apex. Es bastante fácil y sencillo, así que vamos a mostrar cómo. En primer lugar, por supuesto, debe cargar su juego y luego sólo necesita presionar el modo de juego aquí en la esquina inferior izquierda y luego, una vez que esté aquí, en el medio superior central debería haber una coincidencia pública o una coincidencia privada. Seleccione coincidencia privada y luego tiene las opciones a las que puede unirse. Emparejar si tiene un código o puede crear uno para que pueda crear y aquí puede hacer un montón de cosas diferentes. Así que aquí está el código básicamente cuando una vez que presiona revela sólo necesita copiar y compartir. Este código con sus amigos que desea unirse a un mapa personalizado aquí coincidencia personalizada y aquí en la configuración puede hacer un montón de cosas diferentes para que pueda. Seleccionar primero el modo de juego Battle Royale o Arenas. Así que si desea tener una partida personalizada en BR, debe tener un mínimo de 30 jugadores para comenzar la partida personalizada y si desea jugar Arenas, sólo necesita tener 6 jugadores. Así que seleccione el modo de juego y luego puede seleccionar el mapa puede hacer un montón de cosas diferentes. Por ejemplo, permitir el chat, cambiar el nombre del equipo, autoasignar el equipo y hacer un montón de cosas diferentes también. Con las arenas y luego lo que debe hacer aquí cuando los jugadores se unen al lobby si desea comenzar un coincidir. También es lo primero que necesita para unirse a un equipo. Por ejemplo, puede unirse al equipo que desee. Una vez que el jugador básicamente esté aquí, puede comenzar un partido y si desea abandonar un partido personalizado, simplemente presione el botón de escape y presione dejar partido personalizado y también si desea unirse a un lobby personalizado. Solo necesita ingresar el código que le dan aquí y eso es más o menos lo que debe hacer aquí si desea crear un lobby personalizado en Apex Legends. Así que si lo ayudé. Por favor presione el botón me gusta y suscríbase para más cuídese a Dios.